Estoy asombrado. No, llegó el día, el tiempo la verdad espectacular, hoy no hace frío, nos acompañó, nos acompañó el museo espectacular, autos clásicos se portó, todavía falta llegar dos autos más. Así que bueno, se cumplió el cometido que nos pusimos con Siafardini, bueno, a disfrutar hasta las 11 de la noche, y a dormir, que seguramente estamos cansados. Pero igual, estaba mirando el material, ¿qué cantidad de material? Y sí, sí, bueno, eso es lo que más o menos del museo, ¿no es cierto? Lo que es el tema siempre del museo, ¿no es cierto? La historia de Salto, en este caso, bueno, referido a los autos. Así que pusimos ahí todo el tema de las agencias de autos desde el año 1920, toda la década del 60, que fue creo que la explosión con todas las concesionarias de acá de Salto, Fister, Delmas, Automotor Salto, bueno, todo que... Vos ves los diarios de esa época, y todos los días hay un lanzamiento de un auto nuevo. Estaba viendo los precios. Bueno, claro, ahí lo vi recién, una propaganda del año 31 de Ford, dice que Henry Ford decidió bajar los autos, el precio de los autos. Y ahí está, bueno, cosas así, anécdotas que uno se encuentra cuando revisa la historia, ¿no es cierto? Así que bueno, estábamos contentos porque la verdad que hasta ahora va todo bien. Bueno, compañero, el día, los autos están, hay que cerrar de la mejor manera. No, la mejor manera va a ser que la gente venga, que lo vea, hay más material para mostrar, sacá la cuenta que en el video hay 93 autos registrados, nada más que bueno, no todos los pueden traer por razones particulares, pero bueno, metimos los 30 y pico de autos que habíamos dicho, bomberos de esta acá, agradecer a la municipalidad que se portó a cortar las calles y a prestarse a eso. Así que bueno, a disfrutar, y ya te digo, los autos vos los ves y todo, entre ayer y hoy, fue una risa porque todos los traen de los autos, que arrancaban, que no arrancaban, que había que ponerlo, que no, que la goma, que no la goma, pero bueno, los que se habían comprometido están absolutamente todos. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, a Canal 6, y a toda la gente que se está juntando acá para ver lo que hicimos con Vicky.